Hola, bienvenido a la aduana de Cuba. Hola, ¿cómo estás? Aquí mi vida, esperándote para caballarte, así que ábreme el gusano, anda. Ok, ok, toma. Ay, pero ¿tú te volviste loco? Te cogí entrando juguetes sexuales al país y eso es un delito grave. ¿Tú estás inventando tú? Ahí yo no tengo ningún juguete sexual. ¡Ah, no! ¿Y esto qué cosa es, mi chino? Esto es un juguete sexual. Déjate, descaro, que tú sabes que eso no es un juguete sexual, eso es un chorizo. Oye, yo sé que es un chorizo, no hace falta que me lo digas, que yo no soy anormal. Ah, entonces lo de juguete sexual era un invento tuyo. Sí, yo sé, yo sé. Bueno, pues si es así, tengo derecho a entrar el chorizo. Claro que sí estás en todo tu derecho. Vaya, éntralo. ¿Pero qué coño voy a entrar, chica, si te comiste tú el chorizo? Oye, tú, yo no me he comido nada, yo simplemente he estado haciendo mi trabajo como aduanera, cerciorándome que al país entre el producto correcto, ¿ok? Así que dale, avanza antes que me coma lo que queda del chorizo. Dale, qué clase estafadora tú eres.